Para mi raza Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad En mis oídos te quiero llevar A todas partes y a cualquier lugar Sonidos y tendencias sorprenden a la audiencia Y eso es lo que quiero escuchar Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz 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 Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Eres una perla encontrada En el mar de la oportunidad Y si oye mi grito Desesperado Oh mi Dios Ayúdame a cuidarla Que este amor Sea una entrega en la salud Y el respeto Que sea siempre amor, amor Porque yo así te quiero Porque apareció en mi vida No supe como ni cuando Agua dulce en un estero En medio de un mar salado Está presente en mis sueños Y también en las cañadas Donde yo andaba perdido Y tú trajiste la calma Que este amor sea una entrega En la salud En la salud Y el respeto Y el respeto Que sea siempre amor, amor Porque yo así te quiero Porque yo así te quiero Porque apareció en mi vida No supe como ni cuando Agua dulce en un estero En medio de un mar salado En medio de un mar salado Está presente en mis sueños Y también en las cañadas Donde yo andaba perdido Y tú trajiste la calma Enأنchate con la línea de tu box www.radiotubox.com Música Nació en riso de oro chapas Así empezó sus andadas, quien paren que se mostró Que en el Demetrio González, tantos albores jugó Se fascinó la jugada, quien un volado acostó Que en el ambiente que andaba, con políticos ratón También con grandes mafiosos, para todos trabajó Haciéndolo más difícil, así es como comenzó Me dio por asaltar bancos, te condiciono el mayor Te quiero fuera de Chiapas, por eso te llevo yo Te debo muchos favores, aquí en esta región Si no tienes para irte, dinero te entrego yo 15 días pero un poco, a otros bancos asaltó Sin hacer caso de nada, ya leí de nuevo burlón Pero no todo es parejo, la traición se presentó La ley apreció a su hermano, y preso en Palma quedó Él se escapó de mil años, y a Cancún se dirigió Antes era Juan Hernández, cuando a Cancún arribó Ahora es Demetrio González, querido en esta región Comercializó canoa, que al campesino surtió Y a uno que otro del gobierno, siendo chuecas las compró Allá en la Riviera Maya, hay amigos de verdad Cantando yo me despido, porque quiero recordar A Demetrio Juan Hernández, es amigo de verdad Culto, es aquel que sabe encontrar lo que no sabe Radio Tubox, tu conocimiento Juan Pablo se fue pa' Texas, según él a trabajar Pero no se imaginaba, que allá tendría que matar Al que a su padre matara, en compañía de otros más Estaba en una cantina, cuando un sheriff llegó Saludándolo de mano, una copa le invitó Al escuchar el corrido, él mismo lo confesó El sabor de la venganza, arriba a su corazón Me llamo Juan Pablo Gracia, soy de China, Nuevo León Voy a vengar a mi padre, al que mataste a traición Tan solo una treinta y ocho, en el silencio vibró Y el capitán de los rinches, seis disparos recibió En el quicio de la puerta, agonizando cayó Los jueces del otro lado, dicen que son muy estrictos Allí en San Antonio, Texas, deje un recuerdo gratuito Si logro cruzar el río, dejo impune mi delito Adiós China, Nuevo León Yo de ti nunca me olvido De donde nacen los hombres, nació este nuevo corrido Vengan a Silva, no gracia, de aquel rinche maldecido Escucha Radio Tu Vox Ya te encontramos www.radiotubox.com Desde Monterrey, Nuevo León, México Tu búsqueda terminó Tu búsqueda terminó Donos señores, un nuevo corrido Que te traigo en mi mente Para un gran amigo Matido de charretas Su pueblo querido Nació en Astillero Y en el año 13 Narciso Mendoza Lo tengo presente Nos cuenta la historia Que fue muy valiente A los 21 años Con valor sobrado Allá en Astillero Fue comisariado Por cuarenta años Le sirvió el gobierno Y le dio su ayuda A todo el agravio Por calles de charcas San Luis Potosí Y en el Astillero Lo alumbró la luna Su esposa y sus hijos Fue su gran fortuna Rubén y Narciso Recuerdan su historia Cada mes de abril Honran su memoria Le piden a Dios Lo tenga en su gloria Allá en Monterrey Con su esposa y sus hijos Construyó un palacio En el Topo Chico Allí el gran señor Se acuerda de él Se llega el momento Y lo llamas con él Nada revela tanto El carácter de una persona Como su voz En Paiutubox Somos tu enlace El día 21 de octubre Presente lo tengo yo Puede que un buen amigo Con su novia se casó José Gallego José Gallego se llama Usted lo ha de recordar Porque obtuvo campeonatos Entre ellos el nacional Tenía solo 15 años Cuando quiso boxear Sabía que con sus manos Siempre iba a ganar Quería ser campeón del mundo Pero eso no pudo ser Falto que lo manejara Porque él no sabía perder El viajó a Inglaterra Francia, Italia y Japón Anduvo por Venezuela Peleando con corazón En Santiago de Chile Mostró ser el mejor Allá en Estados Unidos Muchas veces boxeó Su primer campeonato Lo ganó en Nuevo León Con los cuatro nacionales Que después ganó Rompió su propio récord Quedando en la historia Como un gran campeón Le ganó a muchos campeones Nadie le podía ganar Con 130 peleas Muchas de ellas por knockout Un récord que no cualquiera Se lo podía igualar Hoy comparte su talento Con gente de toda edad Comparte su conocimiento Pero también su amistad 50 años de estar Para que nazca otro campeón Como él Ya han pasado 35 Y eso no ha podido ser 50 años de estar Para que nazca otro campeón Como él Ya han pasado 35 Y eso no ha podido ser La experiencia de hoy Es el éxito de tu búsqueda www.radiotubox.com Esta canción la dedico A los que al verme arriba del rey Hicieron mojar A los que se preguntaron Porque tuve talento Para triunfar A los que me obligaron Solo por capricho A perder o ganar A todos los que quieran Saber de mi vida Te las voy a cantar Todos los momentos Los más bellos de mi vida Fueron en el ring Tuve campeonatos Muchos campeonatos Que me hicieron feliz El box ha sido Y será mi vida La pasión de mi ser Y es por eso Que en el gimnasio Me pasó Horas 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 A los que conmigo Tuvieron la oportunidad De boxear A los que me buscaron Solo cuando tuve Todo para triunfar A los que se olvidaron A los que se olvidaron De mi Apenas dejé de boxear A todos los que quieran Saber de mi vida Te las voy a cantar Todos los momentos Los más bellos de mi vida Los más bellos de mi vida Fueron en el ring Tuve campeonatos Muchos campeonatos Que me hicieron feliz El box ha sido Y será mi vida La pasión de mi ser Y es por eso Que en el gimnasio Me paso las horas El boxe ha sido Y será mi vida La pasión de mi ser Y es por eso Que en el gimnasio Me paso las horas El mundo entero Se parta cuando ve pasar A un hombre Que sabe hacia donde va Sigue el rumbo De Radio Tu Box Se me acabaron Las letras De la escenario De tantos mensajes Que te mandaba A diario Se me acabaron Las palabras Ya no tengo más De amor Para decirte Que no te quiero Para decirte Cuanto te amaba Durante ese tiempo Que me escribí mi vida Durante ese tiempo Tú solo me hicieras Y cuando me dijiste Que tu amor Tú ya te dieras Me dije que te amaba Que ya no te quería Arreinaste mi vida Ahora te mando Mi último mensaje Diciendo que no quiero No quiero más amarte Pero pasando el tiempo Siento que aún te amaba Y te mando un mensaje Diciendo Te perdonaba Ay, volviste a buscarme Pensando que te quería Pero era solo un capricho Que mi corazón sentía Ahora te mando Mi último mensaje Mi último mensaje Diciendo que no quiero No quiero más amarte Todos los días Todos los días Te quiero escuchar Todos los días Quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz La que me hace bailar Todos los días Me quiero informar Todos los días Y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio tu voz Radio tu voz Por una mujer bonita Por ella yo estoy aquí Es una mujer bonita Que muchos no ven así Es una mujer bonita Que el tiempo la ha maltratado Pero aunque pasen los años Su belleza se ha quedado Mi madre quiero decirte Bonita siempre has de ser Mi madre no más por ese El cielo tuyo ha de ser Música Música Que tu ejemplo sea camino Del que yo nunca me salga Y espero que tus consejos Me levanten cuando caiga No puedo darte dinero Porque nunca lo he tenido Te traigo estas cuantas rosas Para que adorne en tu nido Como me gusta este baile Pa' darme un buen reventón Bailando polca y redoba De pontita y de talón Con esa guapa morena Tan bella como una flor Voy a aventarme unos tragos Para tener más valor Llegar contento a ese baile Y nombrar con mucho honor A esa dama tan hermosa Y declararle mi amor Suénele bien mi conjunto A ese bajo y acordeón Y canten con todo el alma Canciones de puro amor Dedicadas a esa dama Se los pido por favor Como deseaba ese baile Lo digo de corazón Nombrarla y que me acompañe No habría otra cosa mejor Pa' decirle que la quiero Y corresponda a mi amor Siempre he sido afortunado En las cosas del amor Porque fui correspondido Sin ninguna condición Bailando polca y redoba De potita y de talón Antubo Siempre adelante Oiga amigo cantinero Ya no quiero más licor Quiero olvidar esta pena Que me causa un gran dolor Esa mujer que quería Por otro amor me dejó Los recuerdos que yo guardo Es que fue mi gran amor Dicen que las copas curan Las heridas y el dolor Eso no es ninguna cura El recordar su traición Saludos a Monterrey Saludos a Monterrey Nuevo León Acordión y bajo sexto Acompáñenme a cantar Pa' olvidar la pena Pa' olvidar pena y tristeza Que me causan tanto mal La traigo La traigo dentro del alma Y no encuentro la razón De seguir con este vicio De seguir con este vicio Solo por un gran amor El tomar no es gran consejo Para poder olvidar Oiga amigo cantinero Yo ya no quiero tomar Pues que esperas Conéctate todos los días Y en todo momento Tú, que no finges sonrisas ni miedos Tú, el más tierno de los caballeros Tú, que un par de alas rotas sanaste Tú, no te diste ni cuenta Pero me salvaste Tú Tú, que me diste cariño sincero Tú, te volviste completo mi cielo Tú, te quedaste a mi lado Eres como un deseo Tú, no creía en el amor Hasta el día en que llegaste Tú Tú, y tanto tiempo te busqué Caminaba sin saber Estabas frente a mí Coloreando el sentimiento De mi amor por ti Y cada sueño mío Rubándome el instante en el que siento frío Y cada amanecer Sintiendo que soy tuya Y que tú eres mío Y... Y... Tanto tiempo te busqué... Caminaba sin saber Estabas frente a mí Coloreando el sentimiento de mi amor por ti Y cada sueño mío Robándome el instante en el que siento frío En cada amanecer Sintiendo que soy tuya y que tú eres mío En cada amanecer Sintiendo que soy tuya y que tú eres mío En la carrera de la calidad no hay línea de meta En Radio Tubox la calidad se impone Yo sé que sigue latiendo tu corazoncito Tú y yo sé que es más grande que el amor Te niegas a reconocer Lo que sientes por mí No puede ser Siempre lo niegas Enfrentemos la realidad Dame tu mano y lucharemos Para realizar nuestros sueños ¡Hagamos por un lado! ¡Hagamos por un lado! ¡Hagamos por un lado! Olvida lo que digas Olvida lo que digas Olvida lo que digas Olvida lo que digas ¡Hagamos por un lado! ¡Hagamos por un lado! ¡Hagamos por un lado! Olvida lo que digas Olvida lo que digas Olvida lo que digas Recordamos tú y yo, te amo y me amas Vivamos la felicidad, hay que amarnos Olvida lo que digas, olvida el que dirás Vivamos el momento En los tiempos de María Castaña, esto es lo que ella oía En su viejo radio Y hoy, en tus tiempos, esto es lo que vas a escuchar a través de Radio Tu Box ¿Notaste la diferencia? ¿Pero qué esperas? Conéctate todos los días y en todo momento a www.radiotubox.com Piensan que tengo dinero y que soy un criminal Mi trabajo me ha costado, el podérmelo ganar No necesito, señores, enredarme con el mar Mi nombre es Adán García, no se los voy a negar Si acaso me andan buscando y me quieren encontrar Aquí en Santa Catarina, aquí los voy a esperar El borrado a mí me dice Y soy para mis amigos Quiero que entiendan, señores Que yo soy un buen amigo Si necesitan favores, aquí los tienen conmigo Ya me montaron los guachos Que porque soy traficante No sé quién lo habrá contado Él ha de ser un falsante Quiero que me den la cara Para poder reclamarle Soy licenciado en derecho Y no me lo quita nadie Habrá muchos envidiosos Que quieran perjudicarme Yo se lo dejo a Diosito Él es el que va a juzgarme Me la paso circulando Aquí en Santa Catarina Traigo mi cuatro por cuatro Y traigo mucha bebida Para seguir cotorreando Con mujeres y tequila El hombre no revela mejor su propio carácter Que cuando describe el carácter de otro Radio 2 Box Una estación con carácter Voy a cantar un corrido Pero tienen que escucharme Va dedicado a un amigo Al señor Beto Morales Beto nació en Rosabino En Allende Nuevo Dios No recuerdan tus amigos Como toco el acordeo Conjunto ideal de trailer Muy famoso en la región En los cumpleaños En los cumpleaños y bailes Siempre causo almiración Beto nos deja un ejemplo Beto nos deja un ejemplo Beto nos dijisteợ Como madre y buen amigo Como padre y buen amigo Dicen que murió sufriendo Que bonito su destino A mis hijas y a mis hijos Yo les encargo una cosa Con cariño y sacrificio Que cuiden mucho a mi esposa Beto Morales descansa Porque unas flores te traje Estas en tu nueva casa Y recibes este homenaje Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio Tuvox la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio Tuvox Radio Tuvox Parece que se va abriendo el camino Parece que la niebla ya se fue Me parecía muy negro mi destino Pero desde hoy comienza a amanecer Por esas cosas raras del destino La vida en su avalancha me arrastró Pero llego a mi alma un ser divino Y así con su poder me levanto Soy digno de todos tus favores Porque yo soy un simple pecado Arrepentido Arrepentido acepto mis errores Y arrodillado te pido perdón Yo no debo ser mal agradecido Yo no debo ser mal agradecido Me ha dado malos y buenos momentos Y este talento que él me regaló Me diste un corazón para que amara Me regalaste al ser que más me amó Mi madre y como si esto fuera poco Mi madre y como si esto fuera poco Mis hijos que nacieron del amor Soy digno de todos tus favores Soy digno de todos tus favores Porque yo soy un simple pecado Arrepentido acepto mis errores Y arrodillado te pido perdón Enganchate con la línea de TuVox www.radiotubox.com Escucha tu futuro Es TuVox Te quise en vano Tú no me amaste Te fuiste lejos A navegar Ya no te quiero Mujer ingrata No tienes pena Págate más Cuando te quise Me despreciaste Ahora me ruegas Con tu amistad Vamos parejos Por lo que hiciste Dios te perdone Tu falsedad Te quise mucho Por ti lloré Te fuiste lejos Yo me quedé Llorando amaré Tu triste ausencia No tienes pena Mala mujer Yo nos vamos ya retirando Porque el destino No te paro No te paro Si antes te quise Hoy te desprecio Como pagaste Te pago yo Te quise mucho Por ti lloré Te fuiste lejos Yo me quedé Llorando amaré Tu triste ausencia No tienes pena Mala mujer El trabajo Endulza la vida Pero no a todos Les gustan los dulces Radio 2Vox Es la fuerza Del trabajo Esta noche estoy Muy triste Tengo ganas de gritar Poco te importe Y te fuiste Para nunca regresar Se me vienen los recuerdos No me avergüenza No me avergüenza Llorar Siento tu abrazo En mi cuerpo Aunque ya no estés Papá Me enseñaste cosas buenas De ti supe que las penas Con pan se pueden llevar De ti aprendí Que un cariño Si tienes alma de niño Jamás se debe olvidar Si en mi mente ese día Llovió una tarde tan fría Y te fuimos a enterrar Te digo padre querido Dejaste tan friundido Dios me quiera consolar ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué te fuiste? Que no pudiste decirme Vamos ya Y hubiera muerto De haberme lo pedido Por solo el gusto De estar donde tú estás ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué te fuiste? Se fue tu vida Se fue tu oportunidad Nos duele el alma Tu adiós Tu despedida Nos deja todos hoy Con tanta soledad ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué te fuiste? Que no pudiste Que no pudiste decirme Que no pudiste decirme Vamos ya Tu adiós Tu despedida Nos deja todos hoy Con tanta soledad Pulto es aquel que sabe Encontrar lo que no sabe Encuéntrate con Radio Tubox Sureste de mi país Está mi Quintana Roo Voy a cantar unos versos Lo que a mí se me ocurrió Para recordar lugar El dispense si algo faltó Allá por Playa del Carmen Que conduce a Consumen Está el río subterráneo De ese famoso Escare Cerca también Puerto Juárez Y las mujeres también En esa zona hotelera Y su mar azul turquesa Puerto Morelos, Bonfil Ahí no existe la tristeza Ahí se juegan a los gallos A las carreras de apuestas En el Golfo Mar Caribe Está la Riviera Maya Donde tú puedes pasear Y a las ruinas visitan También los barcos tiratas A pasear te llevarán Arqueológica es la zona Por donde tú has de pasear Cancún, Felipe, Carrillo De Limones a Tulum Hay lugares muy bonitos Y su gente es servicial Majahual ya me despido También la hago bacala Donde llegan los turistas Porque mucho hay que apreciar Que tengo muchos recuerdos De mi lindo Chetumal Escucha Radio Tu Box Ya te encontramos www.radiotubox.com Desde Monterrey Nuevo León México Tu búsqueda terminó Tu búsqueda terminó Qué infeliz soy en la vida Sin el amor de mi padre Mi madrecita querida Siempre ha sido muy amable De mi padre no sé nada Es un cruel irresponsable La vida que voy viviendo Gracias a Dios y a mi madre Ella sí me trajo al mundo Su amor es incomparable Lo que nunca he conocido Es el cariño de un padre ¿Qué pensarán esos hombres? Que engañan a las mujeres Sin darle hogar a sus hijos No más por cambiar de amores A su suerte van dejando A tanto pobre inocente La vida que voy viviendo Gracias a Dios y a mi madre Gracias a Dios y a mi madre Ella sí me trajo al mundo Su amor es incomparable Lo que nunca he conocido Es el cariño es el cariño Es el cariño de un padre ¿Qué pensarán esos hombres? Que engañan a las mujeres Sin darle hogar a sus hijos No más por cambiar de amores A su suerte van dejando A tanto pobre inocente El mundo entero se parta Cuando ve pasar a un hombre Que sabe hacia dónde va Sigue el rumbo de Radio Tubox Me puse a viajar al cielo A ver si podía encontrar Una mujer verdadera Que no me fuera a engañar Pues las que tuve en la tierra Todas me pagaron mal Me contraté al rey señor Que me fuera a acompañar A cantarle una canción A quien quería conquistar Pero no me imaginaba Que de él se iba a enamorar En un arranque de celos Tuve intención de matar Pero me dice San Pedro Mejor vete para allá Que las hembras de la tierra Y las de aquí son igual Me convertí en peregrino De la región celestial Por veras y camino No se sé de caminar Buscando aquel amorcito Que aquí no pude encontrar Me contraté al rey señor Que me fuera a acompañar A cantarle una canción A quien quería conquistar Pero no me imaginaba Que de él se iba a enamorar En un arranque de celos En un arranque de celos Tuve intención de matar Pero me dice San Pedro Mejor vete para allá Que las hembras de la tierra Y las de aquí son igual Y las de aquí son igual Para mi raza Todos los días Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz la que me hace bailar Todos los días Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad En mis oídos te quiero llevar A todas partes y a cualquier lugar Sonidos y tendencias Sonidos y tendencias Sorprenden a la audiencia Y eso es lo que quiero escuchar Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz Todos los días Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz 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 Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Gracias por ver el video